Estoy metido, estoy metido entre un pantano, montarrano, bueno todavía no he encontrado el agua, estoy buscando estoy buscando las pozas que he visto en el mapa tienen que estar por acá al frente, al frente de mí, todos estos son como caminos de animales por ahí veo como que todavía puede haber agua, pero hay muchas muchas moras y cosas y esos tienen espinas bueno, agua como para pescar no hay creo que fue un fracaso bueno, esto estaba más difícil de lo que me imaginé este no es un lugar tan grande pero creo que por fin llegué al agua esto es lo que buscaba agua agua voy a mantener la voz baja porque esta área no es permitida la pesca siente que vamos a saltar dentro del agua vamos a ver que podemos hacer pero voy a poner una carnada primero vamos a ver acá uy, se escuchan como que hay grandes por ahí algo me pico ahí si quedo, le comí la cola hasta el otro lado vamos a ver que que refutado nos da un gusano un gusano un gusano un gusano hay esta, es un chiquito, pero voy a picar ahí nomás bueno algo es algo miren este primero chiquitito, chiquitito pero si aquí hay unos grandes uff, ese fue un tiro guano vamos a ver que tal uff, creo que ese es una picada ahí está otro sí, está otro este creo que está mejor ah, no, está igual está pequeño también creo que venían otros siguiéndolo bueno hasta ahora solo han caído dos chiquititos vamos a ver si va a llevar pero menos de cinco minutos recién cambié para el gusano y le caeron con todo pero donde estaba creo que no uff, vale ese fue un buen tiro porque cerca de cerca de esa cosita de monte oh, ahí está ya picó debe haber algo pero creo que es pequeño también porque tal vez una mojarra ahí está un piquete ahí va lo llevo este está mejor acaba el siguiente tiro parece que todos están acumulados en esta área mirenlo ahí un poquito más grande feliz día del padre para todos los amigos y para todos los padres miren que animalito más saludable a pesar de que es un pantano bonito de colores no le estoy dando fuerza cuando le cuando pican no le estoy dando mucha fuerza para setearle el anzuelo porque estoy usando una línea trenzada una blade line de 20 libras y esa no tiene ningún estiramiento ni nada por el estilo y estoy usando directo sin litter sin punta de nylon porque este lugar es un pantano el agua está un poco oscura y no necesito la litter line ellos pican tranquilamente con eso vamos a ver aquí no puedo ver nada pero uy ya picó ahí está solo cayó también es pequeño o tal vez no mucho está mejor que todos los otros creo yo mirenlo ahí no igual que el último sería que número 4 mirenle ahí todos pequeños hermosos no ha caído ningún ningún monstruo en este lugar hay muchos grandes hasta donde yo sé cuando están pescando con gusanos siempre es bueno darle un poquito de tiempo a los peces para que muchas veces muerden la cola y lo suelta pero lo mejor es darle tiempo cuando siente el piquete se deja se deja un poco de hilo en el aire y se cuenta uno dos tres y se le mete el anzuelo para que para estar seguro de no perder la picada porque muchas veces si pica y le tratamos de meter el gancho enseguida el pez no tiene el anzuelo en la boca solo parte del gusano y lo perdemos no he tocado nada de esta área porque no puedo hacer tiros para ese lado este es grande uno es chiquito otro pequeño yo pensé que era grande porque de la manera que llevaba el de la manera que llevaba el gusano parecía ser grande y estoy usando un gusano de seis pulgadas que sería que 17 centímetros fuera creo que ese fue un piquete ahí está picó pero este creo que es un hojarra o es demasiado pequeño por la manera en la que pica chau